No lo pensemos más Vámonos para la playa Paso por ti en la mañana No lo pensemos más Vámonos para la playa Paso por ti en la mañana Tengo todo ya listo en la nave El error sería quedarnos aquí Si tú quieres, lleva las chéves Si nos vamos, yo llevo la weed Yo llevo tiempo ya con ganas de escapar Esta monotonía a mí me puede matar Una escapada con los compas a nadie le hace mal No tenemos un motivo y aún así pasará Digo fuga y nos fuimos de la fiesta A 120 por la carretera Traigo solo 100 en la cartera Una chica en la playa ya me espera Yeah, baby yo no sé si quieres Pero tengo lo que buscas Entre Sol, Arena y Chévez Es así como nos viene la mañana Tranquila nene y baila Nos quedamos a solas Solo miran las olas Ya viene la mañana Tranquila nene y baila Nos quedamos a solas Solo miran las olas Yeah No lo pensemos más Vámonos para la playa Paso por ti en la mañana No lo pensemos más Vámonos para la playa Paso por ti en la mañana Tengo todo ya listo en la nave El error sería quedarnos aquí Si tú quieres Lleva las Chévez Si nos vamos Yo llevo la Wii Si llegamos hasta aquí Lo que pase es de fin No lo podremos decir Uy No lo podremos decir Lo que pase es de fin Si tienes ganas de salir conmigo Mamita, súbete a mi carro Vamos a la playa Ya nos están esperando Conmigo Mamita, súbete a mi carro Vamos a la playa Ya nos están esperando Cada que tú lo meneas Sube la marea No te imaginaba así Disfrutemos lo que queda Baby, porque pronto Me tendré que ir Cada que tú lo meneas Sube la marea Nena, no seas así Baby, ve cómo me tienes Si tú me lo pides Nos quedamos aquí No lo pensemos más Vámonos para la playa Paso por ti en la mañana No lo pensemos más Vámonos para la playa Paso por ti en la mañana Tengo todo ya listo en la nave El error sería quedarnos aquí Si tú quieres Lleva las chéves Si nos vamos Yo llevo la weed No lo pensamos más